Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Yo estoy encantada de saludarlos el día de hoy. Sería como siempre, nos trae tendencias e invitados nuevos. Hola, Sergio. María Camila, pues seguimos cerrando esta semana en Neiva, descubriendo ese talento, ese talento increíble que hay aquí. Y hoy vamos a hablar de Laura Camocue. Hola, buenas tardes. Mi estilo hoy es de una mujer segura, centrada y muy madura. ¿Qué podemos decir de Neiva, de Huila en general? ¿Por qué podemos decirle a todos los países que se vengan para acá? Claro, en especial, no solamente los países, sino a todos que vengan acá a visitar Neiva, Huila, porque es un lugar de muchas riquezas culturales. Podemos encontrar mucho el bambuco, nuestras comidas típicas, que es el tamal, es el bizcocho de alchira en especial y lugares extraordinarios. ¿Qué podemos decir de eso, de la gastronomía, de todas esas cosas que hay, las alchiras, todos estos de los que estamos hablando? Son deliciosos, el tamal es algo que es muy típico de Caneiva, el bizcocho de alchira que no se lo pueden perder, la chicha y aquí no pueden perder también ese jugo tan tradicional que es el de maracuyá. Los invito a todos ustedes que vengan a mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Laura Canacue, en Instagram me pueden encontrar como arroba Laura Canacue y de allí puedo estar hablando de mucho sobre el tema del amor propio, puedo estar encontrando sobre también mi día a día. Ya saben, si quieren seguirla, Laura Canacue en Instagram y nos vemos en otra oportunidad. Serio, muchas gracias por presentarnos a esta invitada y por darnos a conocer un poquito sobre su cultura. Mi invitado al día de hoy es Castri, bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? Castri, ¿tú eres de acá de Medellín? Sí. ¿Qué te parece la ciudad? Excelente, no, Medellín, de verdad que la terna primavera, súper feliz de representar y ser de acá y hacer música, música que sea identificar la gente del barrio, la gente de la calle. Sí, de aquí salen muchos artistas, no, como que siempre son como urbanos, ¿tú qué género te gusta más? Sí, yo canto urbano, verdad, más sin embargo estoy abierto a miles de posibilidades. Pues yo hago música, yo no hago nada más, solo música. Bueno, Castri, sabemos que estás próximo a lanzar una canción. Cuéntanos un poquito, algunos detalles por encima. Mira, te cuento, la próxima canción a lanzar va a ser un remix junto a mi equipo de trabajo, al Happy Records, Letólogo, Hatzel, D-Blow, al Paisita SM, Juan Carmona. Se va a lanzar el próximo 2 de abril, o sea, el próximo sábado. El gran lanzamiento va a ser el Manrique, la 45. Ahí ya los esperamos a todos para que vayan, va a ser en la discoteca aún y no se la pueden perder. Es un que es un remix, se llama Quiere Rimmits, un perreo para que las nenas, la gente en el gueto, la gente hasta en el pueblo lo baile y verdad que la canción... Te imagino que debes estar súper emocionado, ¿no? Claro, no. ¿Es tu primer lanzamiento o sí? Sí. ¿Es tu primer lanzamiento? Mi primer lanzamiento, por así decirlo, de manera oficial, al público, porque nunca habíamos hecho un evento de lanzamiento ni nada. Y aparte, pues es un video el cual se hizo con mucho amor, se trajo con una productora de acá reconocida del país, ¿verdad? Y va a ser un video súper brutal para que todos se lo esperen y se lo jueguen. Bueno, y veo que tu estilo es muy urbano, pero es como muy llamativo. Háblanos un poquito sobre tu estilo, ¿cómo te gusta vestirte? Pues mira, si te soy sincero, yo soy más que todo fresh. Me gusta mucho lo que es las estrellas, lo que brilla, todo lo que brilla me gusta mucho, pero no tanto. Es como la cultura, el género urbano lo que nos ha hecho cogerle amor a este tipo de vestimenta, creo. Y de verdad que feliz, me la soy una película todos los días. Castri, muchas gracias, de verdad que es súper interesante todo lo que haces. Mucha suerte con tus proyectos y con tu lanzamiento. Gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicine. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.